Hola, soy Pablo Vázquez, el profesor que se está guiando por las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para hacer la presentación del segundo módulo. Ya habéis sobrevivido a un primer módulo, así que espero que el segundo sea un poco más llevadero y, desde luego, es definitivamente menos teórico. Entonces, en el segundo módulo nos vamos a ocupar de la estructura contable y la relación de información financiera. Entonces, en este módulo lo que tratamos de hacer es entrar ya un poco más en materia y vamos a empezar a revisar las propias normas contables. Los objetivos principales del módulo, si los tuviéramos que definir de alguna forma, serían quizás entender las características generales de las normas internacionales en referencia a los estados financieros, en referencia a cómo se presentan los estados financieros y, sobre todo, a ese momento de conversión de la norma local a las normas internacionales. Luego, también otro de los objetivos sería entender un poco cómo se aplica eso a la selección de los diferentes principios contables y cuáles pueden ser los diferentes efectos que pueden causar y también, por supuesto, asimilar cuáles son los pilares que regulan esa transición a las normas contables internacionales. Y, bueno, luego ya, una vez que hemos revisado esas normas contables, al final del módulo también tenemos un par de capítulos que ya son quizás un poco más teóricos, donde vamos a tratar el detalle de las normas contables sobre la contabilización de inventarios y también el detalle normativo sobre el cálculo del valor razonable. Muchas gracias.